La gente en distintos puntos del país que se llama el proyecto matriz, el proyecto matriz que está diciendo cuídese usted de aquellos sub gobiernos que son los verdaderos tipos que controlan los hilos del mundo fíjense, llevo una estadística de los niños desaparecidos en su país así como tanto se ven en las cajas de leche en Estados Unidos si usted ha visto a este niño que aquí también se está usando, ¿cierto? Bueno, fíjate que muchos de esos niños son de buenas familias, no se perdieron por descuido de los padres se perdieron porque como dicen ellos, desde pequeños fueron monitoreados exactamente eso, y para que en algún momento cuando ya estaban en un estado maduro de poder ser entrenados por ellos, serían reducidos de su familia para ser llevados a las escuelas especiales me llevo un informe que tú pudiste haber sido uno de esos niños Salvar tú en uno de esos colegios Se filtró No se podemos enocar nunca porque no queremos que estalles Yo quiero saber de primera fuente, Zafate, ¿cómo te rescataron? Me rescató mi papá, en realidad Que él no permitió que yo fuera una estadística Mira Sí Ahora, fuera de toda broma Ya permito a mí Hay que decir lo siguiente ¿Qué? Uno con la teoría de la conspiración, en el fondo, está generando curiosidad a la gente por saber más de situaciones que no son explicadas Y efectivamente, niños que pueden tener una inteligencia superior, un CID muy alto Se habla de niños Y que potencialmente Se habla de niños índigo, por ejemplo, ahora Claro Sí Y estos niños, efectivamente, si son entrenados quitándole su más tiernifance, su desarrollo normal pueden convertirse en tipos Yo lo sabía, porque lo usaban sobre todo por el tema telepático para evitar las comunicaciones o que alguien pudiese intervenir las comunicaciones telepáticamente se comunicaran órdenes Exactamente, por supuesto Espérate Y con esto voy a terminar Fíjate, ¿tú sabes cuál es el problema de esto? ¿Qué? Que dicen que ellos, si bien en el año 51 partieron haciendo esto dicen ellos, en su informe No lo han dejado de hacer Claro, de hecho, aquí está el esquema cerebral que dice cuáles son las secciones del cerebro que ellos estarían trabajando y activando Bueno, dice que no tuvieron éxito con experimentos reales o sea, de chicos que podían hacer salir fuego de las cosas como si nada mover objetos, mover un camión contrario Piroquinesis Piroquinesis Telequinesis Y cuántas otras Quinesis más y algo Fíjate que fue a fines de los años 70 que tuvieron logros y que esos logros no se han detenido hasta el día de hoy Si tú haces los cálculos, los niños secuestrados hasta esta fecha tienen alrededor de 40 años Y dice aquel informe que con estos 40 años ellos ya estarían hoy, al fin de los tiempos, hasta el 2012 Anda a saber tú qué otra cosa cuál sea la fecha de tuve para estos caballeros ellos estarían listos ya para lanzar su ejército contra la humanidad Oh Y Inglaterra Inglaterra es peligro China también, pero por otra cosa Por suerte te rescatamos Sí, no, yo me salvé ¿Estamos? Sí, pero solamente quiero rematar una cosa Quiero decir que las teorías de conspiración que fue al comienzo Eh... Tienen una importancia y no la voy a negar Porque uno puede creer No, puede hacer sus propias investigaciones Puede, por último, ejercitar la lógica Y por lo menos uno puede, por lo menos debe entender que no todo lo que te dicen la historia oficial puede ser verdad Porque obviamente cada uno tiene sus propias conveniencias Y la verdad nunca ha estado de parte de los que detentan el poder En general las verdades oficiales... Pero son las menos verdades Por lo mismo, fíjate que el trabajo que hacemos acá todos los miércoles ha cruzado la frontera Y hemos sido publicados, amigo Pollo, querido amigo del panel en varias revistas españolas en más de un diario y estamos presentes en distintos blogs De hecho, sin embargo, lejos está acá Dice Mira, te lo leo de acá directamente Dice Donde el chileno Salfate libera la información sobre los Alunaki y coloca al país mapuche en la vanguardia mundial ¿Dónde está el club de fans de Salfate? Quiero mi carnet de fan número uno, dice él Chilenos, ¿os dais cuenta que Salfate? Sáquenme a mí Os ha colocado a la cabeza de la revelación sobre nuestro origen Este tío es un genio Menudos huevos tienes ¿Y cómo lo cuenta? Gracias a Salfate No os perdáis el resto de sus videos Y todas las comparaciones están en YouTube y las están siendo publicadas Esto es directamente desde España, desde la madre patria ¿Me pueden sacar a mí de esta parte? No maestro, la han mencionado Oye, ¿y ahora te ponen como ejemplo a Nunaki? No, no, que somos los dos, pollitos Somos los grandes reveladores de la verdad Parte uno, parte dos Somos los grandes antisistémicos Parte tres Parte tres Y esto es solo a Nunaki Si tú pinchas, están todas las comparaciones Está el FLUR, fue la última que pusieron 370 mil visitas 570 mil visitas Solo de esta Estoy cagado Y así estamos todo lo que Así que ¿Cuántos candidatos quisieran tener tantas visitas en su parte? Yo simplemente debo decir que de verdad le doy las gracias Hacemos la chapota un poco y todo esto Pero la verdad es que con muchas de estas cosas Describiendo la documentación Así que hay que tener cuidado Y por lo menos yo digo Misión cumplida, muchas gracias Yo digo a este gallo No lo conozco No lo conozco Oye, qué güey No es mi amigo Oye, creo que Salfate me sorprendió con la última imagen Se merece un aplauso triple Muchas gracias No lo conozco ¡Gracias!